El respeto en estas páginas yo ya subrayé Que la mochila si no hay libro no te debe pesar Se valiente digo que diga lo que vistes ayer Será quien que se siente solo Será quien que han dejado apartado Ay, ponte en su lugar Yo ya estoy a su lado Tú, ponte en su lugar El bravucón ha chantado ¡Eh! ¡Digo! La fuerza del valiente está en el corazón De curros tan calientes De curros tan calientes Hoy con Valendía tiro yo para clase Nuevo justo que a mi compañero esto le pase No confundas una broma con llevar al despacho Hay que parar la situación bastante, ya se pasó Nuestra vida con Valid관 No la vas a callar ¿A que si me pongo delante? Ya no vas a firmar Ya no estás solo, compañero, no te va a pasar nada Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levanta Si hay alguien que se siente solo Si hay alguien que han dejado apartado Hay pote en su lugar Yo estoy a su lado Tú pote en su lugar El bravucón ha chantado Se buscan valientes que expresen lo que sienten Se buscan valientes que afueren y defiendan al COVID Tú eres importante, tú sabes lo que pasa Él lo mires a otro lado, no le tengas miedo al malo Hey, chicos La puerta del valiente está en el corazón Hey, chicos La puerta del valiente está en el corazón Se buscan valientes Se buscan valientes Se buscan valientes Se buscan valientes que expresen lo que sienten Se buscan valientes que afueren y defiendan al COVID Alonso ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! Aplausos Aplausos